Muchísimo gusto a dos grandes compañeros con quienes también estaremos platicando sobre esta, pues esta memoria histórica que existe ante el movimiento del 68 y los 100 compromisos de la doctora Claudia Sheinbaum, pero bueno, con los que saben, saludo con mucho gusto al periodista y escritor Francisco Cruz. Paco, bienvenido a Sin Censura, ¿cómo estás? Gracias. Así que el 2 de octubre, mira, por ejemplo, cuando yo tuve que hacer las damas del poder y hay un par de capítulos que hablan sobre el 68, la verdad es que yo me documenté no con periodistas mexicanos, sino con algunos de los enviados a México para cubrir las olimpiadas, pero algunos de ellos cubrieron al margen de Oriana Palachi, que es la que más escribió. Yo encontré, por ejemplo, a Claude Kichman de Le Monde de París, Dominique Isoard de Le Point de Bruselas, Oriana Palachi claramente que es a la que más dio a conocer, John Roda de The Guardian de Manchester y Hendrik Janek de Stern de Emburgo. Así había infinidad de enviados, pero los periodistas mexicanos que de pronto dicen no, si trabajamos, la verdad es que si tú ves los periódicos y ves las radios y escuchas la televisión, dejaron mucho que desear. Claro, claro, es comprensible, Díaz Ordaz tenía una mano de un puño de acero, era un tipo criminal, era un tipo rudo que había hecho escuela de la mano de Maximino Ávila Camacho, así que era un tipo verdaderamente un gorila con respeto a los primates. Era un gorila salvaje, violento, pero esconde muchos, así que ahora empezamos a platicar. Primero un saludo a ti, al licenciado Gutiérrez Piego, que sé que ya está ahí, así que el 68 no se puede olvidar como no se debe olvidar a Ayotzinapa, Toño. Definitivamente, ahorita te voy a preguntar sobre esto que planteas en uno de tus libros, de cómo es que la relación con la presa también siempre fue muy delicada y esto de los gorilas se da por una publicación. Tú lo planteas muy, muy, muy interesantemente en tu libro, cómo es que por una equivocación, me parece que fue en Excelsior, pusieron ahí que habían, no sé qué había pasado con los gorilas del zoológico y se equivocaron y pusieron la foto de Díaz Ordaz y a partir de ahí fue considerado un gorila. Pero bueno, efectivamente le pido al equipo que nos agrade para saludar también con mucho gusto al licenciado César Gutiérrez Piego, quien pues también hoy fue mencionado en la mañanera por nosotros ahí en Sin Censura, debido a esta investigación y estos planteamientos que hace sobre la familia de Ernesto Cedillo, sus vínculos con el narcotráfico, algo que también ha sido planteado en las damas del poder del queridísimo Francisco Paco Cruz. Pero te saludo con mucho gusto César, bienvenidos a Sin Censura y pues como siempre todo nuestro cariño y nuestra solidaridad contigo. Toño, como siempre un placer saludarte, un abrazo fuerte, saludos obviamente al maestro Paco Cruz y también un saludo a Pepe Reveles que espero se encuentre mejor de salud. Tengo entendido que así es y que por cuestiones de trabajo está atendiendo otras cuestiones personales. Pero me parece que lo que dice Paco no solo es muy importante. Por primera vez en nuestro país se reconoce que el 2 de octubre fue una situación de violación a derechos humanos en contra de estudiantes por parte del gobierno mexicano. Más allá de las tramas que se conocen, más allá de las decisiones que tomó quien era presidente de la república y más allá del peso que tuvo que pagar siempre el ejército mexicano respecto a la masacre que existió en contra de estudiantes en el 68. Y como bueno, se han ido desclasificando documentos en donde se demuestra que la CIA y el gobierno de los Estados Unidos tuvo mucha influencia en lo que sucedió y que fue orquestado desde el extranjero y que se tuvo que pagar las consecuencias de nuestro país. Como lo hemos visto en las últimas décadas con la famosa guerra contra el narcotráfico en donde Estados Unidos dice cuál es la política criminal que se tiene que manejar, pero a su vez le da armas a los delincuentes, no vendiéndolas de forma legal en su país sin tener los controles necesarios. Y la guerra se hace en territorio nacional. Entonces creo que son temas importantes que no están desactualizados y que nos muestran la forma de operar del gobierno de los Estados Unidos en donde no le importa qué es lo que sucede en otras regiones o países mientras ellos sigan teniendo lo que más les interesa, control, control político, control social. Y que lo vimos también con lo que ha sido la resistencia a la reforma al poder judicial, porque es la forma que tienen para tratar de seguir generando este famoso law firm que es la guerra jurídica en contra de gobiernos de diferentes países, en específico los latinoamericanos y que buscan tener control sobre los mandatarios. Entonces me parece que sigue estando muy reciente lo que sucedió en el 68 y que el día de hoy lo podemos platicar abiertamente y no nada más decir como estos lectores de boletines, no la noticia para Jacobo Zabrudoski fue hoy fue un día soleado en México. Sí, una infamia absoluta. Las situaciones en las que incurrió ese señor a quien pues veían como el rey del periodismo en México, pero que híjole, de verdad estábamos en la calle de la amargura al tenerlo a él, a Zabrudoski como el señor noticias de la noche, con tantas pues pifias en las que incurría. No solamente al proteger al régimen, no solamente al ser un chayotero, no solamente al ser un corrupto del periodismo, es también por su infinita ignorancia, una ignorancia sin precedentes, pero que bueno, llega a este tipo de puestos por su mediocridad privilegiada. Pero vamos al tema, le pido al equipo que por favor nos grave. Efectivamente, como menciona César, el licenciado Sergio Gutiérrez Priego, tenemos por primera vez una verdadera disculpa pública y un reconocimiento de una serie de violaciones a los derechos fundamentales por parte de un gobierno, un gobierno que asume la responsabilidad después de tantos años y que efectivamente exhibe a la cabeza de los mismos actos como el principal señalado, el principal responsable a Gustavo Díaz Ordaz. Pero efectivamente no se trata de un hombre de contrastes. Gustavo Díaz Ordaz fue un tipo que verdaderamente pues era reconocido por su violencia constante, por sus reacciones muy difíciles, muy feas, y que al mismo tiempo no era un contraste, ¿no? Pero pues él se creía bohemio, le gustaba tocar la guitarra, le gustaba hacer supuestas tertulias, pero pues esto era incluido en la maldad que tenía, en los escándalos de faldas en los que participó, un sujeto verdaderamente despreciable, que ha sido una y otra vez exhibido por el mismo Paco Cruz en sus investigaciones, no recuerdo qué libro leí tuyo, pero me acuerdo que tú platicas cómo es que la relación con los medios de comunicación siempre fue de pincitas con este tipejo, ¿no? Debido a lo muy malvado que era, y cómo es que hubo un incidente, ahorita nos vas a refrescar la memoria, Paco, cómo es que llegó un punto en el que un periódico confundió la foto con la que iban a ilustrar una nota. At Grainger, we're for the ones who pay attention to every little detail. The ones who fuss, tinker, and sweat the small stuff. Because you know the tiniest thing can make the biggest difference when it comes to keeping business moving. We get it. We're the same way. Offering access to product experts to help you quickly and easily find what you need. So whatever your industry, you know you're always getting professional-grade products. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger. For the ones who get it done. ...rotura, desaparición posterior a estos hechos. Violaciones a los derechos fundamentales que el año siguiente, en el informe de gobierno, tomaría toda la responsabilidad con un cinismo, pero vamos, monumental. Piero Paco, ¿qué nos puedes decir sobre todo esto? Toño, mira, primero para recordar aquel episodio, que es... ...muestra el carácter de Gustavo Díaz Ordaz fue el Diario de México y fue el 23 de junio de 1966. Mira, fue muy corta la historia. El Diario de México, tú recuerdas que antes los periódicos se formaban en una especie de cajas con el metal que salía de los linotipos. De los linotipos y este era un proceso muy artesanal, muy artesanal, pero aquel día el Diario de México publicó un evento de un sindicato y atrás de ese evento había una foto como de dos metros de altura por dos de ancho del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Y al lado había una foto de dos simios que eran la nueva adquisición del zoológico del bosque de Chapultepec. Este... Pero quienes formaron esa caja, esa caja que después pasaban a impresión, quienes formaron esa caja cambiaron el pie de foto. Y en aquel pie de foto de la reunión sindical con la foto de atrás, la imagen en grande del presidente Gustavo Díaz Ordaz, se leía, se enriquece el zoológico. En la presente gráfica aparecen algunos de los ejemplares simios adquiridos por las autoridades para el divertimiento capitalino. Bueno, el objetivo es lograr que el zoológico sea uno de los más completos, pero la foto era atrás, atrás era una reunión de la CNOP, atrás la foto de Díaz Ordaz y al lado a los simios. Así que eso bastó para que el periódico cerrara por varios meses y no se levantó nunca al Diario de México de esa censura. Este fue la equivocación. En el periodismo antes se llamaba empastelar una cosa por otra. Así que la convención de la CNOP pasó a segundo término. ¿Por qué? Pues porque aparecía el pie de foto de los simios que iban a enriquecer el zoológico de Chapultepec. Pero en realidad la foto que aparecía atrás, grande, visible, era la del simio, el trompa. Si yo resumo en un capítulo que escribí en un libro que se llama Los depredadores, asesino. Para mí esa es lo que marca el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Yo les decía cómo no lo va a hacer si él fue el alumno más adelantado, el alumno más aplicado del grupo político que preparó Maximino Ávila Camacho, que era también un violento, un salvaje, un corrupto. Así que el 2 de octubre debe resonar en la memoria del colectivo. Y en efecto, la masacre de la Plaza de las Tres Culturas, aquel 2 de octubre, ha pasado a la historia como, y debe pasar, y debe mantenerse como un crimen de lesa humanidad, o un crimen de Estado, pero también un crimen que debe mostrarle a la sociedad mexicana la imagen más acabada de lo que era en ese momento la cúpula del ejército mexicano y el presidente Gustavo Díaz Ordaz. En ese momento el ejército era como una especie de, lo movía Díaz Ordaz como una especie de tablero de ajedrez, o como una ficha escondida, pero muy abierta en una mano de dominó. Pero mira, no solo es el 2 de octubre, hay que recordarlo, no solo es el asesinato, desaparición, tortura, y el inicio de la llamada, o del periodo llamado Guerra Sucia. Este, no, hay que recordar que el 30 de julio, el ejército disparó una bazooka contra una puerta de la Escuela Nacional Preparatoria en el centro de la Ciudad de México para tomar las instalaciones. El 18 de septiembre tomó por asalto la Universidad Nacional Autónoma de México, y una semana después tomó el casco de Santo Tomás, uno de los campus profesionales emblemáticos del Instituto Politécnico Nacional. Este, y todavía hoy desconocemos cuántos muertos, cuántos heridos, cuántos desaparecidos. Todavía desconocemos cómo se dio la incursión militar con precisión. ¿Por qué? Porque los periodistas, por más a, por ejemplo, López Dóriga, que dice, no, sí trabajamos, hicimos cosas así, pero no publicaba nada, no publicaba nada. Así que, este, mucha gente se enteró, se enteró de todo lo que pasó por los periodistas extranjeros que yo te decía, como Oriana Falachi, que además resulta herida. Se enteraron por ellos porque los periodistas mexicanos no podían publicar casi nada, ya no diga los periódicos, la prensa escrita, la radio y la televisión estaban súper controlados. Una parte, ciertamente, por la mano dura del presidente López Obrador, la mano dura y ambiciosa y tenebrosa de Luis Echeverría Álvarez, o del general Marcelino García Barragán, que hay que decir además la historia. García Barragán estuvo prohibido muchos años en... Fue un hombre prohibido muchos años en el ejército mexicano porque se le vinculaba a una intentona golpista, que nunca se dio, eso hay que decirlo, a una intentona golpista en el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines. Así que el 2 de octubre es como una maldición para Díaz Ordaz, para Echeverría, para el ejército de esa época. ¿Por qué? Porque había personas que además de ser torturadas desaparecían. El miércoles 2 de octubre no puede presentarse como un hecho aislado. Yo te daba los datos de la preparatoria, de la Escuela Nacional Preparatoria, en el Centro de la Ciudad de México, la toma de la UNAM, la incursión del Instituto en el Instituto Politécnico Nacional. Lo decía el licenciado Gutiérrez, con todas las letras, bien, los rumores de la CIA, que además Gustavo Díaz Ordaz hoy está bien documentado, cobraba en la CIA, cobraba Winston Scott, muy famoso, el agente que reclutaba presidentes de la República, se encargaba de desparramar esos rumores que nunca se confirmaron de una invasión comunista. Así que la matanza colectiva no solo debe verse como el 2 de octubre, sino como la matanza de todo un movimiento que después da paso a la llamada guerra sucia, que debe ser una vergüenza para el ejército, una vergüenza para los políticos de esa época, una vergüenza, mira, es que la matanza y todo el periodo de la guerra sucia, todo el 2 de octubre, tiene muchos nombres. Yo dije Marcelino García Barragán porque él es secretario de la defensa, él después adujo muchas cosas, pero la verdad es que desde el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines lo consideraban un golpista y Gustavo Díaz Ordaz lo perdonó pues porque era en la misma escuela, represora, pero estaba el general Luis Gutiérrez Oropesa, Mario Ballesteros Prieto, uno era el primero, Luis Gutiérrez Oropesa era jefe del Estado Mayor Presidencial y Mario Ballesteros Prieto jefe del Estado Mayor de la Sedena. Luis Echeverría, por más que Gustavo Díaz Ordaz haya asumido la culpa histórica, jurídica, judicial, todas las culpas las haya asumido, Luis Echeverría Álvarez era un hombre muy oscuro, o sea, hay muchos culpables, no solo el presidente Gustavo Díaz Ordaz, Díaz Ordaz puede exonerar a todo mundo, quitarle las culpas, pero nada va a exonerar a los generales, al secretario de la defensa, al jefe del Estado Mayor, al jefe del Estado Mayor de la Sedena, nada los puede redimir de aquella matanza, de la guerra sucia, porque es un periodo negro para la historia. Mira, otro personaje que debe quedar muy clarito siempre en culpabilidad es el general Alfonso Corona del Rosal. Él es el primer militar mexicano de grado que forma los primeros grupos paramilitares, los grupos paramilitares, grupos de choque, grupos de choque para aniquilar, grupos paramilitares para aniquilar. Él los forma como, fíjate, como presidente del Partido Revolucionario Institucional, en el gobierno del presidente Adolfo López Mateos. Así que los silencios no van a ayudar en nada. Hay que recordar la historia con todos los nombres, con todos los... Yo te decía, los periodistas que yo consulté para escribir mis libros, pues todos son extranjeros. Empresando por Claudia Kirchman, de Le Monde, París, terminando con Oriana Falachi. ¿Por qué? Porque en México hay tantos culpables a periodistas, políticos, a parte de la oposición. Yo me acuerdo de algunos generales que nadie conoce, un general brigadier, Crisóforo Mazón Pineda, que era un tipo, por lo que estudié, por lo que me contaron, yo lo he dicho, derivado de las amistades de mi padre, era un tipo sangriento, salvaje, con deseos irrefrenables de poner en práctica lo que aprendió en las escuelas de Estados Unidos y de Europa para reprimir en las academias contra inteligencia, de inteligencia. Sí, el 68 no solo tiene un culpable. Yo respeto mucho lo que haya dicho en la mañana la presidenta Claudia Kirchman Pardo, pero la verdad que el 68 tiene nombres y apellidos, tiene culpabilidades y a todos hay que decirlas, porque si decimos López Mateos, o Gustavo Díaz Ordaz, perdón, o Luis Echeverría, mira, todo se queda ahí, decimos el presidente Gustavo Díaz Ordaz, nombre, ciertamente tiene que asumir el papel porque era el jefe del Estado mexicano, era el presidente de la República, pero la primera orden viene de él y después viene el secretario de la Defensa Nacional. Ay, ha sabido, no, si no sabía, imagínate el general Marcelino García Barragán no sabiendo lo que estaban tramando el Estado Mayor Presidencial o el Estado Mayor de la Sedena, eso sería todavía más grave porque entonces, ¿qué clase de secretario de la Defensa Nacional era? Y también hay que decirlo, mira, parte de las culpabilidades vienen desde el gobierno de Ruiz Cortines y de López Mateos, porque ellos fueron, ellos primero, el presidente Ruiz Cortines, en 1954, él fue el primero que envió a militares mexicanos oficiales a prepararse en las escuelas de represión, en las escuelas para reprimir, y eso es violentísimo, y luego el gobierno de López Mateos hace lo mismo y el gobierno de López Mateos le da toda luz verde al ejército para que reprima movimientos sociales. Cuando hablamos hoy, mira, de militarización, yo de veras cuando escucho al licenciado Gutiérrez Pliego, él tiene la razón, regímenes militares antes, regímenes militares porque no estaban sujetos a nadie, el ejército podía llegar a tu casa, levantarte, llevarte, torturarte y desaparecer. Y las cárceles de los campos militares estaban llenas de presos políticos en Acapulco, los cuarteles incluso, no solo las zonas militares, en Acapulco, en Sinaloa, estaban llenas de presos militares, así que la historia desde el 2 de octubre tiene muchos nombres, tiene muchos escuadrones, por ejemplo, nombres que me vienen a la memoria, el escuadrón blindado del 12 Regimiento de Caballería Mecanizado, el 4to Batallón de Infantería, compañías del 19 Batallón de Infantería, hay nombres, hay culpables y hay que decirlo con nombre y apellido, ¿por qué? Porque se nos va a olvidar o vamos a caer en lo mismo, otra vez vamos a tener otro Ayotzinapa, así que tenemos que recordarlo, y a mí escuchaba el licenciado Gutiérrez Piego y no ahora, en otras ocasiones, régimen militar, no hombre, están locos, régimen militar, él tiene razón, eran antes cuando, o mira, el gobierno de Peña tenía preparados los decretos para decretar, valga la cacofonía, el estado de sitio, suspender las garantías individuales, tenían todo listo, eso es militarización, lo otro, lo otro, podemos discutirlo muchas horas, pero lejos estamos de una militarización de las labores policíacas en este país, aunque intervenga el estado en las tareas de seguridad social, pero no hay que olvidar el 68, Toño, con todo esto que te di, el general Alfonso Corona de Rosal, debe ser una elección, el, el, mira, el comandante de batallón, José Hernández Toledo, Tomás González Mendoza, que son militares que no escuchamos porque escuchamos el nombre del presidente o del secretario de la defensa, Marcelino García Barragán, pero, hubo cualquier cantidad de militares que salieron en el 68 a reprimir, a matar, y a desaparecer, y ponen en marcha un periodo que hoy todavía lo recordamos, la guerra sucia que se prolonga hasta el gobierno del presidente José López Portillo con Arturo Durazo Moreno y Francisco Sagún Baca, Toño, licenciado Gutiérrez Diego. Muy interesante esto que nos planteas y efectivamente no podríamos yo solamente centrarnos en la figura de un gorila, Gustavo Díaz Ordaz, por supuesto que hay muchísimos alrededor de todo esto, y le voy a pedir al equipo que nos grave porque, efectivamente, al hablar del general Marcelino García Barragán, se ha reportado una y otra vez que hubo una original, hubo un original arrepentimiento, recuerdo una mañanera durante el sexenio de la ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, en la que el presidente contaba que se planteaba que por ahí que después de la masacre del 68 llegó incluso a ir el general Marcelino García Barragán a casa del general Cárdenas, a quien pues acudían muchas personas a pedir consejo, a pedir pues vamos de alguna otra forma algún tipo de acercamiento entre problemáticas de esta naturaleza, y se ha reportado por ahí que pues efectivamente hubo mucho arrepentimiento, porque sé que a final de cuentas a menos que seamos psicópatas, los seres humanos tendemos al bien, a hacer las cosas bien, y tarde o temprano este tipo de situaciones nos cobra la factura, hace rato que hablábamos por ejemplo del genocidio que comete el Estado de Israel en la Franja de Gaza, lo hemos dicho una y otra vez como es que pues sí, si en estos momentos los soldados pueden estar cometiendo terribles actos de violencia, de violaciones a los derechos fundamentales, incluso de niños, imagínese usted, llegar al punto en el que les cobre la factura, la vida, en el que pues tengan ese terrible arrepentimiento por lo que cometieron, por lo que hicieron, porque insisto, somos seres humanos de carne y hueso, es lo que le quiero preguntar al queridísimo César Gutiérrez Priego, él como militar, como hijo de militares, como yo, que soy hijo de militares, como gran defensor del pueblo uniformado, a ti, ya que estamos en esta, pues en esta este momento histórico en el que se ofrecen disculpas, hay reparaciones, hay reparaciones en pro de las familias, de las víctimas, ahora que se exhibe a, pues, varios nombres, específicamente en el caso de Díaz Ordaz, pero se exhibe precisamente esa, la verdad de lo que ocurrió en el sentimiento, ¿qué te provoca, César? ¿Qué nos puedes decir tú sobre esto? Mira, fíjate, Toño, siempre ha sido un tema complicado dentro del ejército mexicano, ellos sienten que se les acusó y se les condenó sin oportunidad a defenderse, recuerdo en aquel lejano 1994, donde el general Antonio Rivielo Bazán saca por primera vez videos que no se conocían, en donde, cuando están los militares, que en aquel entonces eran fusileros paracaidistas, que eran como las Fuerzas Especiales de México en aquel entonces, en la Plaza de las Tres Culturas, ahí en Tlatelolco, en donde se ve que los primeros disparos vienen del techo, y ahí lo que se explica, ¿no?, de acuerdo a esto, es que hubo disparos de civiles que posteriormente, con la información que bien lo ha dicho Paco, y que está documentado, ¿no?, que algunos personajes bajo la Dirección Federal de Seguridad de Fernando Gutiérrez barrios en aquel entonces, y en concordancia, en teoría, de acuerdo a estas investigaciones, con personajes de la CIA, o agentes de la CIA, empiezan a disparar para crear disturbios, y uno de esos disparos le pega al general que iba comandando a las tropas militares, y obviamente empieza una serie de disparos, algunas personas mencionan que los militares disparan hacia los civiles que estaban realizando disparos, y algunas otras personas dicen que la confusión dispararon en contra de estudiantes. La realidad es que la Secretaría de la Defensa Nacional sigue sosteniendo que nunca hubo disparos en contra de los estudiantes como tal, sino que la masacre se da porque personajes civiles que estaban al interior de algunos departamentos en Tlatelolco, y que posteriormente hemos podido ver muchas de estas películas en donde efectivamente los militares ingresaban a los domicilios para buscar a estos personajes, son los que terminan creando esta masacre. La historia es quien terminará juzgando, pero dentro del ejército mexicano se platica mucho una historia, y esta historia es que, como bien lo dice Paco, al general Marcelino García Barragán, le dan la oportunidad de ser secretario de la Defensa Nacional, como bien lo mencionas tú, él en algún momento va con Tata Cárdenas, que es como se le conocía, porque no solamente eran los políticos, sino también los militares, recordemos que él fue presidente de la República y además fue general de división. Y obviamente, dentro de estas preguntas y estas confesiones que le hace el secretario de la Defensa, de acuerdo a lo que se tiene documentado, le señala que es lo que sucede y que él se siente responsable, aunque él sabe que los soldados nunca atacaron a los estudiantes con la intención de lastimarlos, porque ellos también son mexicanos, eran jóvenes mexicanos, y lo que sucedió de acuerdo a este ataque de civiles que se tiene documentado que tuvieron que ver con la CIA y que tuvieron que ver con el que era el director de la Dirección Federal de Seguridad, Fernando Gutiérrez Várez. Pero dentro del ejército mexicano siempre se le tuvo mucho cariño al general Marcelino García Barragán, porque cuando se da ese suceso, se menciona que el gobierno de los Estados Unidos por medio de estos agentes de la CIA buscan al secretario de la Defensa Nacional y le dicen que es el momento para que tome control del gobierno de México. En pocas palabras le estaba pidiendo que diera un golpe de Estado militar, que las circunstancias estaban dadas como para poder hacerlo. Y en ese momento lo que hizo el general Marcelino García Barragán fue llevarse a toda la plana mayor a la residencia oficial del presidente y estando con la plana mayor, estando con el presidente de la república, le dice que es lo que le estaba ofreciendo el gobierno de los Estados Unidos y estos agentes de la CIA y el secretario de la Defensa Nacional le dice, señor presidente, vengo junto con toda mi plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional a refrendarle nuestra lealtad a usted como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y ese es un hito que realmente quedó durante años, no sé si es cierto, los que estuvieron presentes en algún momento así lo declararon o fue publicado a diferentes medios o a diferentes periodistas y se creó una leyenda a favor del general Marcelino García Barragán porque solamente la lealtad de los soldados mexicanos siempre van a ser al comandante supremo en turno y de alguna forma él terminó asumiendo muchas de estas culpas que a lo largo de los años se le vio como de forma estoica el haber puesto la espalda para que fuera él el acusado responsable cuando a consideración de las personas que estuvieron alrededor de este movimiento pues consideraban que no fue una orden que haya realizado quien era el secretario de la defensa nacional y obviamente bueno pues con los años nos hemos ido enterando de mucha de esta información hay una serie que me parece que la gente que le interesa el tema que podría llamar la atención que se llama Un extraño enemigo y esa serie sale en Amazon Prime si tienen la oportunidad me habla son dos temporadas es muy buena habla de mezcla hechos reales con un poco de ficción para poderle dar trama a la serie pero que explica muchos de los puntos y de la perversidad de los mismos políticos para buscar conseguir objetivos y ese poder desmesurado que existía en algunos jefes policíacos desde hace muchos años García Luna no fue el primero y como lo dice Paco yo lo he mencionado muchas veces hablan de militarización nada más chequemos los exenios anteriores yo los puedo poner como ejemplo el del 94 que a mí me tocó vivirlo en carne propia quien era el jefe de la policía de la ciudad de México un general de división en el activo quien era el director de la extinta policía judicial federal pues era un general de brigada en el activo quien era el director de la policía de aduanas un general brigadier en el activo quien era el comisionado del instituto nacional combate a las drogas a la antidrogas mi padre un general de división estando en el activo entonces te puedo hablar de que para todos aquellos que hablan de militarización la realidad es que la militarización si la vivimos durante décadas en este país lo que pasa es que nadie se atrevía a salir a decir algo porque hoy vemos a personajes como Joaquín López que sale a decir al presidente López Obrador que él ni perdón ni olvido con todo respeto Toño a mí sí me tocó vivir un régimen realmente tiránico como el de Ernesto Cedillo Ponce de León y más allá de las denuncias que yo he hecho abiertamente y veía una persona en el chat que decía bueno si el licenciado ha denunciado pues que lo haga legalmente no yo sí tengo y he presentado las denuncias ante la extinta Procuraduría General de la República las he mostrado en diferentes ocasiones en medios de comunicación tan es así que Nancy Flores en contralínea pues la información que ella saca de esta investigación que se inicia ¿no? porque se vincula a la familia del expresidente Ernesto Cedillo en específico su suegro y sus cuñados pues es derivada de la denuncia que nosotros presentamos y que a su vez en su momento ofrecimos una serie de pruebas en el en la causa penal quince diagonal noventa y siete que se va a encontrar en mi señor padre en donde había audios en donde se escuchaban estas llamadas telefónicas y que curiosamente se perdieron del seguro del juzgado gracias a Dios nosotros tenemos copias no tenemos los originales presentamos copias en su momento y tal vez eso me ha salvado la vida hasta este momento mi querido Toño pero que ¿cómo puede ser la perversidad de un personaje como López Dóriga que viene a hablar del daño que le han causado a su familia mira Toño yo te lo puedo decir personalmente yo vi como era Joaquín López Dóriga lo lambiscón que era él pensaba que mi padre iba a ser secretario de la defensa nacional a mi padre le cuesta terminar en la cárcel no haber sido secretario de la defensa nacional y la lambisconería que él utilizaba y que posteriormente él se prestó como vocero del gobierno leyendo boletines para inventar una serie de historias en donde yo fui detenido por personal militar donde fui torturado por personal militar está documentado existe una recomendación de la comisión nacional de los derechos humanos y que aún así tenga el cinismo de salir a decir el daño que le ha causado el presidente no señor pues si el único daño que se le pudo haber causado es porque se demostró que él quería extorsionar a una de las mujeres más ricas de toda América Latina que la señora Aromba Zavala ¿no? entonces ¿de dónde el cinismo de estos personajes para quererse victimizar? me parece que es lo importante de medios alternativos como Sin Censura el cual yo les agradezco y le agradezco también a Vicente Serrano y que yo lo decía en el chat que tenemos nosotros de forma interna todas las personas que nos ha dado visibilidad en estar en Sin Censura y que vean a dónde han llegado que es lo que han alcanzado y que todo eso se pudo gracias a que Vicente Serrano con un celular en la mano y un par de huevos perdón por la palabra ha conseguido ¿no? el reconocimiento al diálogo de que hoy la presidenta de México reconoció a Sin Censura para cuando le da la palabra y pudiera hacer una pregunta entonces me parece que son tiempos emocionantes mi querido Toño yo traje sentimientos encontrados con el término de la presidencia donde la Manuel López Obrador y la verdad es que tengo expectativas muy altas para el inicio del sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum ¿por qué? porque creo que tiene un excelente grupo de trabajo creo que tiene todas las herramientas necesarias para que ahora sí lo que ha sido uno de los temas varios de los temas en donde nos hemos quedado cortos y que son áreas de oportunidad como la seguridad la investigación y percepción de los delitos se tienen las herramientas para poder hacerlo yo sé y creo que lo hemos comentado muchas veces hay muchas personas que a lo mejor no les agrada el perfil de Omar García Harfush como secretario de seguridad y protección ciudadana pero denle una oportunidad y por qué te lo digo mi querido Toño mucha gente habla de que es que él fue el nieto del general Marcelino García Barragán sí pero él nunca conoció a su abuelo falleció su abuelo antes de que él naciera o mucha gente habla de quién fue su señor padre ¿no? entonces García Paliagua y a mí yo les digo lo mismo bueno díganme en qué pudo haber ayudado en su carrera cuando su padre fallece cuando él tiene 16 años él tuvo que hacer carrera por él y los resultados están a la vista de todos y por lo menos hay que dar el beneficio de la duda ¿por qué? porque yo confío en la doctora Claudia Sheinbaum independientemente de la amistad personal que yo tenga con García Harfush creo que sí es una persona adecuada para realizar el trabajo que se necesita tengo mucha confianza en el general secretario de la defensa nacional Ricardo Treviatrejo y tengo mucha confianza en el almirante secretario los cuales creo que van a hacer un muy buen trabajo esperemos que ahora si la Fiscalía General de la República se ponga a trabajar y si no de lo contrario veremos que próximamente la renuncia del fiscal general Carlos Manero ¿por qué? porque necesitamos gente que venga a dar soluciones y no problemas y me imagino mi querido Toño que al igual que Paco son temas que me apasionan mucho pero que no quiero quitarles tan poco tiempo si les agradezco la oportunidad de poder estar platicando aquí con ustedes todas las personas que nos ven no, no son temas muy interesantes que al contrario la gente está comentando en nuestros chats querido César esa es la realidad de Sin Censura y qué bueno que pueda seguir aquí es más ya para cerrar ¿qué les parece? le pido al equipo que nos grave nos mantenemos contigo César y cerramos con Paco sobre lo que publicas en tu columna de La Silla Rota más allá de los 100 compromisos de la doctora Claudia Sheinbaum que plantea en esta ceremonia sagrada muy emotiva de los pueblos indígenas en la que la bendicen con el bastón de mando más allá de esto pues nos hablas de los primeros 100 días cruciales en materia de seguridad específicamente al hablar pues precisamente de a quien tú ya mencionabas nuestro nuevo secretario de seguridad pública Omar García Harford ¿qué nos puedes decir sobre esto? Mira fíjate Toño no es que la columna esté enfocada en García Harford sino que él sería el indicado de acuerdo al puesto que él está ostentando y para aclarar un poco a la gente yo sé que hay personas que a lo mejor han apoyado a la Cuarta Transformación porque están buscando un hueso o porque están buscando noteriedad o porque a lo mejor están buscando quedar bien en mi caso personal no es así porque yo he sido rojo ¿no? ¿y por qué digo rojo? pues izquierdoso toda mi vida yo lo he explicado públicamente mi abuelo el papá de mi papá fue teniente coronel del ejército liberador del sur ¿no? luchó junto a Zapata y terminó siendo diputado local en el estado de Morelos terminó siendo diputado federal fue de las personas que le tocó y lo pueden checar ¿no? pueden meterse al internet y buscarlo Jesús Gutiérrez Cardoso él le tocó estar en el Congreso Constituyente que crea la Constitución del estado de Morelos le tocó ser de las personas que formaron lo que es la UAM que es la Universidad Autónoma del estado de Morelos en lo cual me da mucho orgullo pero siempre fue una persona con ideas de izquierda al igual que mi señor padre pero también por el lado de mi mamá que incluso el día viernes andaré allá en Mérida porque se va a inaugurar una biblioteca con el nombre de mi abuelo César Alfredo Priego Broca yo me llamo César por mi abuelo quien también fue toda la vida de izquierda y que la gente a lo mejor dice bueno pues es que el licenciado se volvió porque es de izquierda no bueno lo que pasa es que esta es una herramienta Toño que me conoce en persona y sabe como soy ¿no? el maestro Paco también es una herramienta de trabajo entonces yo no puedo andar como abogado ¿no? que me dedico a la parte solemne del derecho pues llegando y echando relajo con todo el mundo porque pues obviamente es un papel que tú tienes que interpretar como un profesionista del derecho pero explico aquí en la columna como los primeros 100 días porque obviamente es un plan muy ambicioso en donde quieren atacar no solo los grandes delitos que se cometen en el país sino que quieren ir con esos delitos que molestan y que atacan a la sociedad mexicana en el día a día ¿no? esos delitos que son del fuero común pero que por la falta ¿no? de coordinación que existe entre los municipios los gobiernos estatales y el gobierno federal no se le da la atención que debería de ser como es el robo como es la extorsión como es el cobro de piso todo ese tipo de delitos que afectan en el día a día quieren ser atacados y quieren empezar a dar resultados los primeros 100 días para que la gente no solo se dé cuenta que estamos buscando esperanza sino que se están empezando a dar resultados ¿por qué yo digo que se sacó la rifa del tigre García Jalfus? porque él va a estar en uno de los lugares más complicados que puede existir cuando la gente a mí me ha dicho licenciado ¿usted por qué no se va a trabajar con el secretario? en primer lugar somos amigos personales nunca hemos trabajado juntos yo no formo parte de su equipo de trabajo y con el debido respeto yo jamás me dedicaría a la seguridad pública porque creo que es un trabajo no solamente muy complicado y peligroso sino que además estás expuesto a que el día de mañana te terminen inventando cosas que no son ciertas como lo que sucedió a mi señor Par ¿no? yo por mi lado ustedes lo saben mi sueño siempre ha sido ser fiscal o ministro de la Suprema Corte y ahora que existe la posibilidad de poder por lo menos intentar ser candidato lo buscaré ¿por qué? porque sí creo que tengo que servir a mi país y porque me lo dijo alguien me dice licenciado es que usted opina muy bonito y habla muy bonito pero siempre lo hace desde afuera tiene que formar parte también ya del gobierno y de las decisiones que se tienen que tomar y sí la verdad es que ha sido también muy cómodo para mí Toño Paco ¿por qué? pues porque yo a lo mejor en mi práctica privada me va muy bien económicamente y porque gracias a Dios tengo un par de negocios con mi empresa de seguridad que me va muy bien también entonces creo que llegó el momento también de tomar decisiones y de ser como que muy claros en las aspiraciones de lo que buscamos y de lo que queremos y explico en la columna qué es lo que viene cómo viene qué es lo que yo espero y cuál es la parte positiva y negativa de lo que veo aquí y también aterrizo un poco la columna hablando de lo que está sucediendo en Sinaloa y cómo me parece en un personal que las decisiones que ha tomado el gobernador van a terminar teniendo un costo político importante y que si no se empiezan a dar soluciones rápido pues entonces veremos a lo mejor por ahí que se tomen decisiones drásticas y a grosso modo mi querido Toño lo que trató de explicar a la gente compartiéndolo desde mi punto de vista y que pues podrá hacer lo que quiera y he sido muy criticado muchas veces pero nosotros las que hemos cantado han pasado dijimos que iban a detener al general sin fuegos todo el mundo me llamó loco y lo detuvieron publiqué que lo iban a repatriar y lo repatriaron publiqué que lo iban a exonerar y lo exoneraron canté quién iba a ser el próximo secretario de la defensa nacional y canté quién iba a ser el próximo almirante el cual incluso dije que era el tapado y lo pusimos en la fotografía y no es porque yo sepa mucho lo que pasa es que tiene que ver con los análisis que uno hace y también por el tipo de conocimiento a lo mejor de este tipo de temas que podrá haber muchos que se digan no que conocen del tema pero no conocen las entrañas como tal y mi querido Toño te mando un abrazo le mando un abrazo a Paco y como siempre es un placer estar con ustedes todas las personas que nos acompañan sin censura el abrazo también te lo mandamos a ti quiero decirte que este reto que le hiciste a mi papá ya te va ganando porque mejor ve tú echándole ganas para ser ministro a la Suprema Corte de Justicia porque ya no ha regresado al hospital mi papá en las últimas semanas cosa que me da mucho gusto compartirte entonces te va ganando ahorita para que vayas viendo lo de tu campaña acuérdate de algo tú quieres que un militar ¿no? que tiene moral de vencedor haga algo rétalo o dile que no puede hijo haz de cuenta que lo hiciste le diste la motivación necesaria para que saliera adelante además tu papá es un tipato gran profesionista buen amigo buen padre entonces le mando un abrazo con mucho cariño ¿por qué? porque eso es lo que necesitamos que las buenas personas sigan estando con nosotros ¿no? desafortunadamente los malos ¿no? o las malas personas seguimos aquí y aspiramos a ser mejores seres humanos en el caso de tu padrilla es un gran ser humano un gran padre un gran amigo y le mando un abrazo fuerte pues aprovechando porque también con el cierre de nuestro queridísimo Paco también comparten nuestras redes sociales querido César para que la gente se pueda en contacto contigo yo te sigo y te comparto compártelo usted también al licenciado César Gutiérrez Priego y a diferentes plataformas como TikTok y todas las ganas que existen ¿no? pero prometo que ahora que estaremos muchísimo más activos y que bajaremos un poco el ritmo de trabajo pues estaremos mucho más cercanos con la gente y obviamente las columnas que escribo los martes en la silla rota y los jueves en el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte ahí tiene usted a mi amigo el licenciado César Gutiérrez Priego especialista usted lo conoce perfectamente en derecho penal derecho militar seguridad nacional y pues quien estará buscando ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a quien apoyamos aquí en Sin Censura por supuesto ¿no? ahí sí voy a hacer el endorsement muy pronto y le pido al equipo que nos grabe para sí, sí, claro ahí sí va a haber endorsement de Sin Censura como todo el mundo le está diciendo sí, Toño sí, sí, sí ahí en nuestros chats le pido al equipo que nos grabe para también escucharte a ti Paco ¿qué opinas de estos 100 días cruciales en materia de seguridad ya para cerrar como conclusión? Toño mira primero un abrazote para tu papá tiene razón el licenciado Gutiérrez Priego militar hay que retarlo y ya sabes lo que va a pasar y al licenciado Gutiérrez Priego sí yo sé que si él decide y toma la decisión en su momento de luchar por ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no sólo va a contar con el apoyo de Sin Censura en grupo sino incluso el mío de veras que no en mucho pero es un tipo muy decente es que te habla de frente y que dice las cosas por fuera porque hay quien tiene que decir las cosas aquí por fuera pero en su momento si decide él de veras que yo con lo que conocemos ahora de licenciado César Gutiérrez Priego haría un gran papel en la Suprema Corte de Justicia de la Nación así que esperemos pero sí sí haría un gran papel y mira el licenciado y yo hemos debatido sobre Omar Jamil García Harpuch yo no voy a cambiar de posición ahora pero sí quiero sí quiero que le vaya muy bien a Omar García Harpuch ¿por qué? primero porque este país lo necesita lo necesita segundo porque si Omar García Harpuch controla logra aminorar los impactos de la violencia delincuencia organizada va a ser va a ser al margen de su proyección política va a ser un trabajo para este país y este país necesita eso así que tiene dos retos principales inmediatos Sinaloa claramente Guanajuato antes que Sinaloa tiene dos retos grandísimos este mira yo puedo pensar lo mismo de García Harpuch que del licenciado Manuel Barclay Díaz pero licenciado Barclay Díaz ha sido una gran revelación en el gobierno o fue una gran revelación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador si no lo hubiera nombrado a él quien habría podido enfrentar a las mafias del sector eléctrico a las mafias extranjeras nadie yo creo que hizo un gran papel le puedes buscar muchas cosas todo el mundo tiene pero hizo un gran papel y ese papel me gustaría que lo haga Omar Jamil García Harpuch porque porque lo merece este país porque lo merece el grupo de trabajo y porque él no nos tiene que rendir cuentas a nosotros como periodistas le tiene que rendir cuentas primero al pueblo de México y segundo a Claudia que es quien lo invitó a trabajar así que quiero que les vaya bastante bien y segundo mira para mi cierre por favor esto es un llamado si pueden ayudar a Guerrero hay que ayudarlo hay que apoyar el huracán John no fue tan fuerte como Otis pero ha sido tan destructor como Otis tan destructor lluvias todos los días mi hijo vive en Acapulco en este momento hace por lo menos dos el domingo hizo dos meses sé que las inundaciones las lluvias son han sido torrenciales han sido devastadoras así que si podemos ayudar a Acapulco a Guerrero a todo Guerrero cualquier zona a la montaña hay necesidades hay este hay peligros así que hay que apoyarlos lo merecen los guerrerenses hasta ahora que el presidente López Obrador les prestó atención como a Chiapas como a Oaxaca nadie les prestaba atención así que hay que ayudar hay que prestar si algo distingue a este país es la solidaridad olvidémonos de aquellos fachos o fascistas que piden no ayudarlos disfruten lo votado la verdad es que siempre hemos sido solidarios si fuera esta desgracia en las lomas de Chapultepec apoyaría también apoyaría a donde fuera ¿por qué? porque un fenómeno meteorológico no se puede prever no puede ser era huracán categoría 1 no era 5 como Otis era 1 pero la lluvia lo hemos visto en esta ciudad lo hemos visto en otros lados las presas están casi al 70% en algunos lados así que hay que ayudar Toño yo me iría con eso y con el otro está empezando el gobierno de Claudia Shima Pardo así que sí hay que darle un voto de confianza porque si ella eligió su equipo es un equipo que trabaja con ella que la entiende que ella los entiende así que hay que esperar que le vaya bien a este país Toño licenciado un abrazote y es en serio cuando digo que harías un buen papel como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación te conozco ese lado humano que la gente lo puede ver a través de la pantalla pero la verdad es que tiene un corazón bien humano licenciado y Toño también te dejo un abrazote y nos vemos mañana como siempre un abrazote muchas gracias también por tu empatía querido Paco y también pues toda nuestra solidaridad con el pueblo de Acapulco con el pueblo de Guerrero con tu familia quiero ofrecer una disculpa a nuestra queridísima Berenice Bravo editora de estos espacios nos habían pedido desde la semana pasada oraciones pero por cuestiones de la carga de trabajo ya no lo pude mencionar al aire quiero que sepa la querida Bere que aquí en el equipo de Sin Censura la apoyamos estamos con ella con sus papás allá en Acapulco que vamos a estar rezando por ellos que yo si he rezado por las noches por ella por sus papás por su familia por el pueblo de Acapulco al que amamos tanto muchas muchas gracias queridos compañeros y bueno pues ahí tiene a estos dos grandes el buen César Gutiérrez Priego Toño Paco mira y como lo dice el maestro Paco yo tengo una doble responsabilidad porque independientemente de haber luchado durante tantos años para mostrar inocencia a mi padre y sacarlo de la cárcel me parece con mi actuar en el día a día puedo demostrar la educación que yo tuve gracias a mi padre y como todas esas falsas afirmaciones que hicieron en su momento no corresponden con la realidad por eso considero que tengo una doble obligación y que espero Dios mi poder superior me dé la oportunidad de competir de ser ministro de la corte pues imagínense lo interesante que sería que uno de los afectados de la tiranía de Ernesto Zedillo es Ernesto Zedillo que disolvió a nuestra Suprema Corte de Justicia para imponer a los que él quería que se entere que terminó de ministro de la Suprema Corte de Justicia una de sus de sus objetivos alguien a quien a quien él violentó y a su familia a mí me va a dar mucho gusto saber eso justicia divina mi querido Toño justicia divina pero esperemos que se pueda dar la oportunidad nos vamos allá a Yale ahí lo vamos a visitar allá a Yale para que después llegue a la Yale ya fui alguna vez y obviamente me sacaron no me dio una oportunidad porque empecé a gritar y a tratar de confrontarlo no he tenido la oportunidad de hacerlo lo he buscado ustedes lo saben lo fui a buscar cuando vino a México y no me han dado la oportunidad incluso el Colegio Internacional de Abogados que lo invitó del cual yo formo parte no me dio una invitación y no me permitieron entrar entonces pues me evité el intentar hacer algo que todos sabemos que fue invitado realmente por la Suprema Corte de Justicia y Norma Piña para venir obviamente a aplaudirles y a darles un espaldarazo que esa es otra parte del cinismo Toño imagínate quien destruyó a la Suprema Corte de Justicia y creó una a modo ahora vienen a tratar de decir que lo que se está haciendo es tiranía entonces él reconoce que fue un tirano sí sí exacto exacto sí me lo ha reconocido pero bueno ahí quedará en el basurero de la historia qué mesa qué mesa tan interesante queridos compañeros el licenciado Sal Gutiérrez Priego y el buen Paco Cruz Francisco Paco Cruz aquí en Sin Censura y mire